Buenas noches mis preciosuras Bueno, empezamos nuevo vlog, si Lo quería haber empezado esta mañana, vale, antes de irme Pero no me ha dado tiempo, porque estaba haciendo un ilusionando a... Ay, ilusionando a Ana no, un debatiendo con Ana, vale Y me he quedado a medias porque la batería se me fue Y entonces ya lo he tenido que dejar cargando Y ya no me ha dado tiempo a mí a hacer lo que quería hacer Pero yo esta mañana quería haber empezado un nuevo vlog Ya sabéis que ando así Y ahora también llega el fin de semana y yo suelo grabar menos Porque mañana, por ejemplo, es el cumpleaños de mi hijo, vale Entonces viene por la noche a mi casa Luego ya cuando viene el fin de semana, pues viene mi hija, mi marido está por casa Entonces para mí es más complicado grabar Por el motivo de que andan todos por aquí Y entonces pues digo, bueno, durante la semana es más fácil Porque al estar sola, pues yo me manejo por la casa para arriba y para abajo Si están ellos por aquí, pues más complicado O a lo mejor cuando yo me voy, incluso muchas veces Ellos todavía están durmiendo el fin de semana Entonces no me voy a poner a grabar porque hago mucho escándalo Bueno, tampoco hago tanto escándalo Pero bueno, que uno se pone y al final hace ruido Y nada, preciosuras, pues eso Que empezamos nuevo vlog, vale Espero que estéis muy bien, muy, 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 muy bien Y nada, hoy he trabajado Hoy he estado haciendo baños, ayer estuve barriendo Cada día una cosa distinta Ahora vienen dos eventos juntos Pero en distintos pabellones Y nada, ya sí estamos Estamos trabajando Ya mismo acabamos Porque ya vienen las vacaciones Gracias a Dios Tengo muchas, muchas ideas para el canal Vale Y una vez que yo ya termine De todo este trabajo en diciembre Tengo muchas ideas para el canal Para el otro canal De Ana Alonso Y para el canal de mis hermanas, vale Porque vamos a retomarlo Vale Sobre todo mi hermana Mayorillo Pues mi hermana pequeña trabaja Pero mi hermana Mayorillo Vamos a retomarlo En temas manualidades Tema de muchas cosas que tenemos en mente Muchísimas cosas, vale Entonces, pues quiero que lo sepáis Que vamos a estar retomando los canales Al 100% Yo nunca los he dejado los canales Pero ya sabéis que he estado un poco Con locura de tiempo Porque he tenido muy poco tiempo Pero aún así he intentado mantenerlos Y los he mantenido, vale Los tengo más o menos No es que os suba blogs como yo quisiera Pero sí que Tampoco es que tengo mucha cosa que contaros Porque trabajando es que es muy difícil No tengo tiempo físico Para yo contaros cosas y Y tal Pero bueno Que ahora un momento Que yo lo deje ya todo Que ya me centra Y me voy a centrar en los canales Que es lo que yo quiero Que vosotras estéis al 100% informadas De todo lo que yo hago Donde voy Lo que hago Como antiguamente yo hacía mis comidas Mis postres Empaca Payas Y yo me iba a la calle Y yo volvía Todo eso quiero que vuelva a ser así ¿Vale? Lo he tenido que aparcar un poco Por el tema de este trabajo Que ese trabajo es más complicado Que el otro Temas de horarios Y todo eso Y nada, preciosuras Pues eso ¿Vale? Entonces Ah, ha habido Laura Villacorta me ha comentado Que si me entero de alguna revista Que estén Trayendo libros Que se lo diga La mía La revista mía Cada semana No sé si sale cada semana Yo diría que sí Saca un libro ¿Vale? Saca un libro Yo lo miré la semana pasada Y la semana pasada Había un libro Esta semana y otro Yo le pregunté Si es que Cuando habían empezado Y me dijo que hace semanas Que habían empezado Con el tema de los libros ¿Vale? Entonces Pues yo no me lo cogí Perdona Esa semana ha salido Otro Otro libro Y hay otra revista Que también tiene otro libro No sé cuál es Pero vete al kiosco Infórmate bien Porque hay muchas revistas Que tienen libros ¿Vale? Y... Y la verdad es que están bien Ella está leyendo el último El que yo tengo de... Que me cogí Ya no sé con qué revista Me la cogí El que yo he empezado a leer Ha sido este Bueno ya os lo dije Que va a empezar a leer Voy por la página 49 Mirad aquí la tengo Lo que pasa Que hay un problema Este libro Es narrado en Inglaterra ¿Vale? Y todos los nombres Son ingleses Entonces para mí Son muy complicados Porque es que no me entero Con los nombres No es la primera vez Que me pasa Que yo me pongo a leer Y claro Yo es que no entiendo Los nombres Y luego te viene Otro nombre por aquí También que estaba Este es Carlen Este es Harter Y yo no me quedo Yo prefiero My fear Yo prefiero Los nombres españoles La verdad sea dicha Entonces me cuesta mucho Los libros que son Que están narrados En otros sitios Por los nombres ¿Vale? Pero está muy bonito Es... Os voy a leer Un pequeño resumen No, ya os llego Por la página 49 Me he quedado un montón Pero es una niña Que se queda huérfana Y la tía la mete En un internado ¿Vale? Entonces cuando ella Cumple la mayoría de edad Pues ya tiene que salir Del internado Y a esta tía La matan Y entonces ¿Qué pasa? Pues que ahora Están investigando ¿Vale? Están investigando Ya le queda una gran herencia No voy a detallar más Le queda una gran herencia Y ahora están investigando Qué es lo que ha pasado Con la tía ¿Quién la ha matado? Si es que tenía enemigos Tenía pareja No se sabe ¿Vale? Y entonces ahora entra Pues en acción Esta chica Que tiene un prometido Que me parece Que ni siquiera conoce todavía O si conoce Lo conoce Refilón Un hombre bastante mayor que ella ¿Eh? Y entonces Se llama Detrás de la máscara Entonces yo creo Que ellos están investigando Porque están en temas De policías Y todo eso A ella le proponen Quedarse en el internado Que ha estudiado Para ser profesora Pero bueno Poquito a poquito Irán narrando la historia Y a ver cómo va ¿Vale? Es este de aquí Que la han estado Vendiendo en la revista Diez minutos Pero vamos Que si os interesa Y tenéis libro digital También lo podéis poner En libro digital ¿Vale? Porque seguro que está Lo buscáis Seguro que está Es de la autora Adriana Rubens ¿Vale? Está de aquí La verdad es que está Entretenido Está bien Y vamos Que os lo recomiendo ¿Vale? Bueno preciosuras Pues nada Empezamos nuevo blog Como he dicho Ya voy a ver si puedo Acabar La El Debatiendo con Ana Que me quedé a medias Esta tarde Este mediodía Esta mañana Cuando empecé ¿Vale? O sea que vamos a dejar El blog aquí Y voy a seguir Debatiendo con Ana A ver si lo puedo Subir el sábado Doy besitos Y luego nos vemos Buenos días Mis preciosuras Que sueño que tengo He levantado A las 9 Pero estoy muerta De sueño Eso que ni me acosté Tan tarde Mirá que pelos No me acosté Ni tan tarde Pero yo no sé Tengo un sueño Uy 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 Que sueño Me he levantado Hay días que uno se levanta Súper 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 Con mucho sueño Yo yo Ha sido uno de esos días Que me he levantado Con mucho sueño Bueno pues nada Tengo que hacer la cama Me toca relajar Pero no tengo ganas De nada Preciosuras No tengo ganas De nada Tengo ganas De estar sentada Tranquila Y no puede ser Porque me tengo que marchar Pero sabéis Esos días que dices Ay quiero estar tranquila Relajada Pero no No va a poder ser Porque es que me tengo que ir Bueno todavía no Pero me tengo que marchar Hoy es el cumpleaños De mi hijo Esa tarde lo celebra Bueno esta noche Uy Lo celebraremos Que tengo la palabra Ahora Lo celebraremos Y nada Preciosuras Pues eso Mirad Os quería decir Me compré Esperad A ver Es que os pongo Porque parece que se está Ahora Mirad Me compré este esmalte En Esperad A ver dónde lo tengo Esperad un momento Aquí Me lo compré En En Mercadona En Mercadona Es esta Es este Que es como atornasolado Veis lleva esto aquí Bueno pues me lo compré Y el otro día me lo pinté Que pensé Tontería pintármelo Porque yo trabajando Me va a durar Más bien tirando a poco Bueno pues me arreglé las manos Y me lo pinté Bueno Pues preciosuras Me está durando un montón Pero un montón Mirad Mirad Es un Es un naranjita así Y tiene como un Aquí a lo mejor No se llega a apreciar Pero tiene como un Subtono dorado No se llega a apreciar A lo mejor ahí Pero tiene como un Subtono doradito Bueno pues me compré Y sabía más colores Yo no sé si ya la han sacado Esta colección No tengo ni idea Pero vamos que me lo pinté Me parece que fue un día O dos antes de ir a trabajar Y preciosuras Me están durando Un montón Un montón Porque primera vez Que empecé a trabajar Estuvimos quitando Barriendo Y quitando cinta Y eso Yo como no tenía lanza Que eso se hace con una lanza Bueno con una cosa Que se llama lanza Pues yo no tenía Le daba con el pie Y luego iba quitando Pero a veces también Le daba con la uña Y tengo las uñas Pero preciosuras Intactas Intactas Mirad que arregladitas Las tengo Que es como a mi Me gusta tenerlas Pero en ese trabajo Me es muy complicado Entre quitar moquita Entre quitar la cinta Que ya el viernes Estuve El viernes no Los días que estuve El sábado pasado Estuve quitando también cinta En el pabellón 8 O sea siempre hay que hacer algo Entonces Y luego quedando en los baños Pero bueno yo en los baños Llevo guantes siempre Ayer estuve en baños Y llevo guantes Entonces llevo mis uñas Bien arregladitas Que como a mi Me gusta tenerlas Y me está durando muchísimo Este esmalte Aparte yo me pongo siempre Ya sabéis Que ya no lo he vuelto a ver Este Este top coat De Lidl ¿Vale? Pero yo ya no lo he vuelto a ver Mirad que cuando voy Miro Y yo no lo he vuelto a ver Yo no sé si es que no hay Coincide que yo cuando voy No hay Pero seguiré Porque me gusta mucho Te deja un Te deja bastante Te deja las uñas Bastante bien Y te dura un poquito más Yo creo la manicura Es que a mi me gusta Llevar las uñas así Pero es que Trabajando es un poco complicado Pero este esmalte La verdad que muy bien Las lleva muy arregladitas Pintaditas Y muy arregladitas Que es lo que a mi me gusta Llevar las manos arregladas Porque a pesar de que uno trabaje Pues dice Bueno Vale trabajas Pero puedes llevar las manos bien Porque yo en el hotel Siempre llevaba mis uñas pintadas Mis manos arregladas Pero aquí claro En el hotel era Minibar Es que era distinto Pero aquí por ejemplo Pues es más bien limpieza Limpieza, limpieza ¿Vale? Entonces pues hay veces Porque uno Pues se desmonta Pero bueno Estas uñas Si me duran así una semanita No sé que día me las pinté No recuerdo Pero vamos Que ya llevo días Y las tengo intactas Y he estado trabajando Mira Y el color es muy bonito Es que yo considero Que una mano morenita Con unos colores así Me encanta Pues nada Me las arreglé el otro día Las manos Digo Aunque vaya a trabajar Las quiero llevar arregladitas Porque últimamente No me las arreglaba Para nada Ya había Desistido con las manos Pero no No, no A mi me gusta llevar las manos Bien arregladitas Pintaditas Ya lo sabéis Las que me seguís Desde hace muchísimo tiempo Que yo siempre llevo las manos Súper arregladas Pintaditas Primaditas Piscutículas hechas Pero a veces Pues por circunstancia O por falta de tiempo O por falta de ganas También Porque estoy cansada Y claro Tengo que venir por la noche Arreglarme las uñas Y no tengo ganas Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque quiero llevar mis manos bien Como siempre las he llevado yo Bueno pues nada Voy a dejar Que me voy a poner a hacer algo Porque tengo que Hacer cositas Antes de irme Bueno arreglarme primordialmente Arreglarme yo Y Es viernes No sé si lo he dicho Hace buen día Pero se está nublando Han dado tormentas O sea que seguramente Bueno tormentas hoy no Parece que es para el martes O el miércoles Que han dado lluvias Tormentas y de todo Y nada preciosuras Que las que no lo sepáis Que vayáis a mi canal De Ana Alonso Que he subido Vlog De Shein Y miráis las cositas Que compré en Shein Vale Ahora ya voy a parar un poquito Porque Shein me va a volver a mi loca Es un pedido en sí Un pedido en no Bueno puede ser Así que me voy a coger Las únicas que os enseñe Y eso quizá me los compre Porque para el verano También me gustan mucho Esas túnicas Pero ya voy a parar un poquito Porque no puede ser Tanta compra Y nada Y viene el veranito Y se hacen más gastos Y todo eso Bueno preciosuras Que os voy a dejar Que luego continuamos Y luego nos vemos Preciasuras Seguimos con el vlog Hoy es sábado Sábado son ya Las nueve y media De la noche Ya me bañé Mira me recogí el pelo Ayer me teñí Porque me hace una falta Enorme Enorme Y me teñí Y nada Digo Los voy a grabar un poquito Porque si no ya sabéis Que yo me lío El fin de semana Y nunca os grabo Y digo Bueno ahora mi marido Está haciendo la cena Y yo andaba por aquí Y digo Pues voy a grabar Un poquito Hoy el día ha sido Muy aburrido Preciasuras En el trabajo Muy aburrido Estoy haciendo baños Están montando una feria Y hoy ha sido muy aburrido El día Pero no pasa nada Todo hay que tomarlo Con como viene Preciasuras Como viene ¿Ves estas cortinas De aquí Que están tan sumamente feas Y como llenas de polvo Las voy a tirar Y me voy a poner unas Que mi hija se ha puesto En su cuarto Que venían dos hojas Las compramos en el IKEA Venían dos hojas Mi hija quiere una hoja solo Y yo voy a poner la mía aquí Mira mañana le voy a decir A mi marido Que me las ponga Porque a mi miran bien Las de mi hija Hay que cortarlas Las de mi hija Hay que cortarlas Y yo voy a poner esta Porque la quiero más estúpida Quiero más estúpida Porque esta está feísima Y esta asquerosa La voy a tirar Porque ha aguantado Toda la obra Y todas las cosas Que hemos hecho Mira tengo ahí Un montón de ropa Dios mío De mi vida Como tengo yo esta casa Esta casa no se recupera Precesuras No se recupera Hacerme caso contigo Bueno Que sepáis Que os he subido Un vídeo De Debatiendo con Ana Vale Debatiendo con Ana Y que lo veáis En Ana Alonso Os iros todos para allá Rápidamente Rápidamente Y ponerlo a ver Porque está Muy entretenido Vale Mirad la de ropa Que tengo yo ahí Dios mío Esto no es normal Esto no es normal Y resulta que me ha hecho Mi marido Lo que había comido Al mediodía Y a mí me ha apetecido Yo quiero también Ha comido unos huevitos Con patatas Yo quiero Yo quiero Me ha apetecido mucho Mirad que yo No lo suelo comer mucho Pues me ha apetecido Y me lo está haciendo Y yo me he bañado Me he puesto un aceite Que tengo Que me es del Mercadona De la gama esta De Es el perfume Esa marrón Que salió Para el otoño Lexildo Tom Vale Pues ese es el aceite Que yo tengo Que lo tenía empezado Pero preciosura Me noto la piel Súper seca Súper seca Súper seca Yo no sé si es por el clima No sé por qué es Y entonces Este invierno Yo no me he echado Para nada aceite Porque ese aceite Me lo he echado muy poco Aunque es de toque seco Pero me lo he echado muy poco Pero Ahora me lo estoy echando Como todavía no hace calor Calor aquí Y agobiante Porque cuando hace mucho calor Agobiante Yo no me puedo poner en aceite Ni crema Me pongo más bien Ya sabéis lo del Body yogurt Vale Que es fresquito Y tal Pero como todavía no hace calor Vale Que ha bajado las temperaturas Bastante Pues que hago Que me estoy poniendo el aceite Porque yo me noto la piel Muy desnutrida Y mirad que yo no me falla La crema Yo crema para todos lados Para todos lados Mantecas Crema De todo Pero me noto la piel Muy desnutrida Y el otro día Digo pues mira Sabes que Como tengo el aceite ahí Digo me lo voy a poner Y huele muy bien Este aceite Es como el perfume Huele muy bien Te queda una aromita en el cuerpo Y no te queda muy grasinta la piel A mi me gusta Porque luego le hidrata Super bien El aceite es lo que tiene El aceite hidrata Super bien el cuerpo Pero Hay que saberlo aguantar El aceite Porque no es fácil Pero bueno Este es de toque seco Y la verdad es que yo Lo necesitaba O sea Yo sé cuando la piel Pide aceite O pide hidratación Porque Se nota la piel Más seca Más Y se da porque Ha hecho mucho sol Mucha calor Tiempo atrás Y entonces Y yo me pongo crema Y todo Pero Necesitaba hidratación Precesuras Y nada Vamos a cenar Y luego no sé Estaré un ratito Tranquilita por aquí No tengo muchas ganas De muchas cosas Estoy cansada Y nada Y pasando el fin de semana Precesuras Unos de fiesta Y otros trabajando Ya lo sabéis A mí ya mismo Ya mismo Ahora ya para el mes que entra Ya mismo ya tendré vacaciones Ya tendré vacaciones Hasta septiembre Gracias a Dios Porque las necesito Como un agua de mayo Como un agua de mayo Necesito esas vacaciones Porque estoy saturada Y nada A ver si ya tenemos vacaciones Si desconecto un poquito Ayer celebramos el cumpleaños De mi hijo Vino mi hijo a casa No se puede celebrar nada bien Las cosas Porque claro Trabajando yo Todos los días No puedo preparar Porque me hubiera gustado preparar Una cena bonita Hacerla yo Pues no Es que no puedo Precesuras Si yo plego a las ocho de la noche Entre que llego y aquí Y no llego Son las nueve y media de la noche No se puede Precesuras No se puede Ahora ya para el año que viene Que ya tendré yo Todo organizado Pues entonces ya Se puede Y quedar Fin de semana sí Fin de semana no Y nos acampo Y nos de barbacoa Y nos pa' acá Necesito Yo necesito eso Necesito 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 ya estar tranquila Estar relajada Estar en mi casa Organizar mi casa Bueno pues todo Necesito todo Precesuras Porque estoy saturada Realmente estoy saturada De todo Y nada Eso Le voy a hablar un poquito Mientras que mi marido Está haciendo la cena Que ahora iremos a cenar Y ya está Os dije que perdí el pendiente Se me cayó Sabía que ese pendiente Lo iba a perder Yo no sé Yo lo sabía Porque se salía Con mucha facilidad Y le dabas así Y pum Se salía Y al final Mira lo que pasó Que se salió Y lo perdí Pero bueno Bueno preciosuras Os voy a dejar un ratito Y luego si acaso Seguimos otro poquito más Que a eso Pues cuesta acoscharle Buenos días Mis preciosuras Bueno mirad Os enseño la cortina Y os acordáis Que os dije Que quería cambiarme De cortina Bueno pues la cambié La Ayer le dije a mi marido Hoy es lunes Ayer le dije a mi marido Que me la cambiara Vale Entonces yo por la noche Cuando vine La cortamos un poquito Bueno la cortamos Y yo la cosí Pero si veis Está un poquito larga Todavía queda un poquito larga Ahí O sea que le meteré Un poquito más de dobladillo La verdad que ha quedado Muy bonita Espera que le abro un poquito La presión Aquí está bajada Ha quedado muy bonita Vale Es un poquito más estúpida Yo la quería más estúpida La cortina Porque no quería tanta clara No por la claridad Sino porque se transparentaba mucho Vale Y me la puso solamente Era ponerla Y ya está Mi hija Se ha quedado una hoja Y yo me he quedado la otra Vale Porque yo tampoco Quiero una cortina Tan 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 frondosa Ni ella tampoco Entonces pues ya está La cogeré un poquito De ahí abajo Y ya está Precioso Ahora me acabo de levantar Y me voy a tomar Un vasito de leche Y voy a ver un poquito El ordenador Hasta que sea Siempre desayuno En el ordenador Mirando A ver si me habéis comentado O algo Lo que sea Y nada Empezamos semana Mira la leche La tengo Un vasito de leche Y nada Vamos a empezar La semana Estoy cansada Mañana tengo que hacerme La radiografía Mañana martes O sea que iré Y Me acabo de levantar Hace nada Y nada Preciosuras Que hoy voy a subir Ese videito ¿Veis donde tengo la planta? La tengo ahí A ver si ya me puedo Poner manos a la obra Quiero Arrelar los armarios Quiero ordenar mi habitación Quiero ordenar la casa Quiero poner los armarios En el lavadero Tengo que hacer muchas cosas Pero a ver si ya por fin Tengo vacaciones Y puedo ponerme En orden mi vida Mi casa Sobre todo mi casa Porque No hay forma humana No hay forma humana Y nada Preciosuras Que dejamos este vlog aquí Que espero que paséis Una bonita semana Y nada Y nos das Continuamos Yo acabo este vlog Ya sabéis que sigo Otro y otro y otro y otro Mirad Hace un día Va a llover Han dado tormentas Han dado lluvia Mirad que día más feo hace hoy Todo nublado Muy mal El día hoy está fatal Bueno Preciosuras Pues nada Que os dejo Comando besitos Que tengáis una bonita semana Y nos vemos en el siguiente Que no tardaré mucho en hacerlo Empezaré hoy ya mismo a hacerlo Chao Que no tardaré no